Esta es la imagen captada por un conductor en la que se observa cómo el perro es arrastrado por varios metros sin que el hombre tenga en cuenta la resistencia que opone el CAN. Sin audito que en este tiempo habiendo formas de cómo transportar un animalito, álcenlo, no lo lleven así en un taxi, si no tienen para un taxi, busquen la forma, álcelo, él lo podía haber llevado alzado, esto es intolerante, de verdad, esto es un acto inhumano. El caso fue rechazado por los defensores de animales por la afectación que el perro pudo sufrir en sus patas. A ellos se les puede desprender la parte de la espumita, que esa es la garrita gruesita que tienen ellos para protegerse de todas estas, de la calle, del sol. Aparte de que él puede ser quemado, o sea, lacerado en sus manitas, puede ser arrastrado. Si el perrito ya no da más, él va a sangrar, se va a herir, se va a engusanarse, le va a dar una miasis y la desnutrición, o sea, todo, todo, el perrito se va a deshidratar porque está de él y corra, corra, un perrito no va a correr igual a como va la moto con el tipo S. La oportunidad fue aprovechada para insistir a la comunidad en la importancia y el deber de denunciar cualquier tipo de maltrato a que se han sometido los animales. Hay unas líneas de la Fiscalía o el Grupo Gelma, que es el que está ahorita pendiente de eso, a la Policía Ambiental. Si de pronto ellos no contestan, ustedes se pueden comunicar con nosotros, nos buscan, las fundaciones pueden escribir y uno por medio de las páginas puede publicar como para dar a conocer el hecho en las redes y de esa forma volverlo viral para que las autoridades puedan ver los casos. Las autoridades buscan al pasajero de la moto que circulaba con el perro por la vía entre el Socorro y San Gil.